Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. En este video, en esta oportunidad, lo que vamos a estudiar es cómo pasar los decimales no periódicos a fracción. Bueno, si no te acordás cuál era la clasificación de los números decimales, cuáles eran los periódicos puros, periódicos mixtos y decimales no periódicos, te voy a dejar acá en la tarjeta el video donde está la explicación completa de ese tema para que lo puedas repasar. Ahora quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo se hace este procedimiento y además te voy a dejar ejercicios al final para que puedas vos practicar y si querés me dejes los resultados en los comentarios para que yo te ayude a corregirlos y a evacuar todas las dudas que te puedan surgir. Ahora sí, dicho esto, vamos con los ejercicios. Cuando nosotros tenemos números decimales no periódicos, en el denominador vamos a usar la unidad seguida de ceros. ¿A qué le llamamos la unidad seguida de ceros? A números que tienen un 1 y que a continuación tienen ceros. ¿Cuáles son los números que están incluidos en ese conjunto que se llama la unidad seguida de ceros? El 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un 1 y ceros a continuación. Bueno, entonces hacemos lo siguiente para poder pasar números decimales no periódicos no periódicos a fracción. Escribimos el número completo sin tener en cuenta la coma decimal. Es decir, lo omitimos, no la vamos a escribir y ponemos en el denominador un 1 y tantos ceros como números decimales tiene nuestra cifra que queremos pasar a fracción. En este caso tenemos dos números decimales decimales, por lo tanto vamos a poner dos ceritos en el denominador. Nos quedó la fracción 342 100 ambos. Es una fracción que se puede simplificar. Simplificar significa dividir el numerador y el denominador por algún divisor en común que tengan. Si no te acordas cómo se simplifica, te voy a dejar acá en la tarjeta también el video de cómo simplificar fracciones para que lo puedas repasar. Bien, y puedas hacer este procedimiento sin ninguna dificultad. Bueno, si nosotros simplificamos esta fracción nos va a quedar 171 cincuentavos porque dividimos al numerador por 2 y al denominador también y espero fracción irreducible. ¿Por qué te digo que tenés que simplificar? Porque es muy importante que lo hagas. Es mucho más fácil trabajar con números chicos que con números grandes. Entonces siempre simplificar. Siempre simplificar. Si no podés identificar a los divisores de un número, hacerle una revisión al video donde te explico los criterios de divisibilidad. También te los voy a dejar acá en la tarjeta para que los puedas volver a ver y puedas decidir a la hora de simplificar cuál es el número que te conviene usar para poder llevar a cabo este procedimiento. Bueno, dicho esto vamos a continuar. En este caso tengo 0,008. Los ceros cuando yo le quito la coma al número no tienen valor porque 0,008 es lo mismo que decir 8. Entonces hago 8 sobre y tengo que poner un 1 y 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Entonces me queda 8 sobre 1,000. Estos 3 los voy a sacar porque de verdad que no tienen ningún valor. Si yo simplifico al 8 y al 1,000 los puedo simplificar por 8 porque ambos números son divisibles por 8. Por lo tanto me va a quedar un 125 agos. Esta es la fracción irreducible de esta fracción que obtuvimos cuando pasamos de número decimal a número fraccionario. Bueno, vamos a continuar con este ejemplo y vamos a escribir el 955 y en el denominador como tenemos un solo número después de la coma vamos a poner un 1 seguido de un 0. Si nosotros simplificamos este número podemos ver que los dos números son divisibles por 5. Bueno, vamos ahora con el 0,5. Esta es la fracción irreducible. El 0,5 ponemos el 5 con denominador 10, ponemos un 10 porque este tiene un solo decimal después de la coma y 5 dividido, 5 décimos es lo mismo que decir 1 medio. ¿Estamos? Porque 5 dividido 5, 1, 10 dividido 5, 2. Bueno, ahora sí vamos a ver un número un poquito más largo y vamos a escribir 0, que no tiene valor, 7, 1, 3, 4. Y en el denominador nos va a quedar un 1 seguido de 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 3, 4. En definitiva nos queda 7.134, 10.000 agos. Que si nosotros a este número lo simplificamos nos queda 3.567, 5.000 agos. Es decir, que lo hemos simplificado por 2, tanto el numerador como el denominador y nos quedó este número que es la fracción irreducible. Bueno, y nos queda en nuestro último ejemplo que es 825 con denominador 100, porque como tenemos dos números después de la coma, ponemos la unidad seguida de ceros con dos ceritos a continuación. Y esto nos va a quedar simplificado 33 cuartos. Bueno, y acá hemos llegado al final de toda la explicación. Vimos varios ejemplos con distintos denominadores, con distintas posibilidades de simplificación. Llegamos a las fracciones irreducibles. Así que lo que te propongo es que te suscribas a este canal porque vamos a seguir subiendo videos que estoy segura que te van a ayudar a la hora de estudiar. Pero además de eso, hacerle clic a la campanita para enterarte cada vez que subimos material nuevo. ¿Por qué? Porque también dejamos ejercicios para que puedas practicar y así tenés una comprensión total del tema que estés estudiando. Nos vemos en el próximo video. Te saludo y bueno, a seguir estudiando. Chau, chau. 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 Gracias.